Sin duda uno de los personajes más conocido, no del mundo de este anime, sino de todos, es Vegeta, el segundo protagonista de Dragon Ball Z, el que no pudo llegar a la fase 3, el orgulloso de la serie, ah, en fin, ya me canse de molestar a Vegeta, mejor veamos sus curiosidades. Su nombre proviene de la palabra Vegeta, que en japonés significa vegetal, el debería ya proclamarse Rei Saiyajin, pero no lo hace porque no lo han condecorado, así hasta la película de Broly, donde se le condecora por sus nuevos súbditos, pero descubrió que no eran suyos en realidad, y no usa ese título desde entonces. En Dragon Ball Z, es el más poderoso en la saga de En Busca de las Esferas del Dragón, luego Goku, le supera al convertirse en Super Saiyajin 4, tiene un hermano llamado Tarble, si es una pequeña curiosidad, pero tenía que decirlo. De no ser por Vegeta, Guldo, de la fuerza Ginyu, hubiera asesinado a Krillin y a Gohan, hizo que transfirieran el alma de Krillin a la Tierra. Le salvó la vida a Goku de Cooler, del Android 19 y del Android 13, distrajo a Cell Super Perfecto, para que no destruyeran a Gohan y a la Tierra. Se sacrificó para vengar la muerte de Trunks, ante Cell, y para proteger a sus seres queridos en la saga de Majin Buu. Peleó contra Kid Buu, para que Goku reuniera la energía de un Super Saiyajin 3. Se le ocurrió la idea de usar la Super Genkidama, en muchas ocasiones para vencer a los rivales. Si, sabemos que muy listo. Le propuso fusionarse para vencer al Omega Shenron, y se dio cuenta, de que Goku no había muerto en la explosión de la bola de la muerte del Omega Shenron. Al inicio de Dragon Ball Z, Vegeta tenía el pelo rojizo oscuro, pero más adelante en la serie, se volvió totalmente negro, como debía ser debido a su raza. En Dragon Ball Z Kai, se corrige este error, y Vegeta es mostrado con su cabello negro desde el principio. El nombre de Vegeta, es el que más letras tiene de las fusiones, Gogeta, Go de Goku, y Geta de Vegeta, Vegito, Bege de Vegeta, y To de Kakarotu. En Dragon Ball Z, el se transforma en Super Saiyajin 4, pero nunca pudo convertirse en Super Saiyajin 3, lo cual va contra la naturaleza de los Saiyajines. Su armadura es diferente en la saga de los Saiyajin, y parte de Freezer a la que utiliza en la saga de Cell. Vegeta, Picoro, y el maestro Roshi, son los únicos que se dieron cuenta, de que Goku no volvería jamás al final de Dragon Ball Z. Tiene un terror a los gusanos como lo demuestra en el cuerpo de Buu, al ver los gusanos, él se pone de un color azul. A pesar de su rivalidad con Goku, siente mucho aprecio por él. Vegeta era el personaje menos favorito del creador de la serie de Dragon Ball, Akira Toriyama, pero aún así, tuvo buenos papeles en la serie. Curiosamente, toda la familia de Vegeta y Goku son rivales, supuestamente Bardock y el Rey Vegeta, Kakaroto y Vegeta, Goten y Trunks, Milk y Bulma, y para acabar, Vegeta Jr. y Goku Jr. En la batalla contra Freezer, la punta de los zapatos de Vegeta, es a veces naranjas y otras a veces blancas. Fue controlado dos veces, una por Babi y otra por Babi. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.